Marcar los sitios, los lugares que fueron súper importantes para las comunidades, saber que hubo una comunidad sirio-libanesa, saber que acá vivieron japoneses, saber más o menos las historias de la familia, las historias de la fundación, y una cosa que es súper importante también es siempre volver a pensar por qué esta ciudad se llama Reconquista, por qué la conquista tiene un nombre en el origen de nuestra ciudad, que es un punto que también se tiene que aclarar y que se tiene que enseñar en las escuelas. Pero más que nada yo digo que hay que custodiar este patrimonio maravilloso que tenemos acá en Reconquista. Reconquista Reconquista